Música Ella no quiere ser mi buena prima, ella ¡Primonio! ¡Primonio! ¡Porque ella dañó! ¡Primonio! Mamita, ella dañó Música ¿Se acuerda de acá? Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto le dijiste? Tres soles ¿Pueden ser los dos soles? Los tres van a entrar, serían seis soles, ¿sí? No, no puede porque el ruso está pagando ¡Hola, amigo! No, es que son tres niños, güey ¡Los! ¡Eh, gente! ¡Ahí metí! ¿No es así? ¡Ganaste! ¡Ves, ahora te tocó ganar! ¡Y saquete esta casaca, hijo! ¡Sáquete, saquete! ¡Sáquete, mamá! ¡Sáquete! ¡Uy! ¡No gané la críptima! ¡Salta, salte! ¡Dile que ganaste! ¡Gané, gane! ¡Gané! 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 ¡Sáquete la casaca, Adrián! ¡Tira, tira, tira! Rosita, la chaposita ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Te ganaron, Cristian! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno para que busque! ¡Ya! ¡Sáquete la casaca! ¡Sáquete la casaca! ¡No, primero sáquete! ¡Sáquete! 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 ¡Ganára! ¡Qué picante! ¡Te molesta! ¡No, otra! ¡Leen! ¡Ya, tío! ¡Tamba, tío! ¡Los dos tienen que cantar! ¡¿Ya?! ¡No! ¡No, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡No, tío, tío! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20. ¿Quién va a buscar ahora? ¡Tiene que buscarme! No, solamente uno tiene que buscar. Escúchame, ven. ¡Escúchame! ¿Quién va a buscar ahora? ¡No, yo voy a buscar! Ah, te falta 10, 12. Ven, ven esta mano ahí, escóndese rápido, volteaste esta mano ... 1, 2, 3 4, 5 Ahí está un pase a decir Empire, 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 le ganas bien estar corriendo ya sepá que sí, se cansen, tiene mucha energía ¡Rápido! ¡Gol! ¡Le mato, le mato! ¡Ganó el Daría! ¡Por poquito! De tan mal, ¿no? ¡Por poquito! ¡Frea! ¿Se perdió? Venga, van a hacer una carrera, mira. Mira, van a hacer esto. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Ves? Venga, venga, venga. Ven, Cristian, ven a correr ahí. Cansado. Ven, ven, ven. El que gana, se gana un vaso de gelatina. Ese va a ser premio. ¿Están bien o no? Sí. Mira, pónganse acá los tres, así, juntitos. ¿Tú acá cómo estás, Cristian? No, yo acá acá. Ya. Miren, quien llega a ese carro blanco que está allá. Miren, a ese carro blanco que está allá. ¿Están viendo? Sí. Ya, venga, venga, venga. Ya, tocan el carro y vienen. El que toca, regresa. Ya, corren, corren, corren. Corren, tomadera, corren. Oye, la cruza tiene carrera. Más carrera. No, 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 no. No, 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 no. Tamar, tú no has ido hasta el carro, ¿por qué no has ido hasta el carro? Si gana No, Pe, que ya se cansó ¿No? Se cansó Ya, entonces, ¿y a quién ganó su agua de gelatina? Tienes que ir hasta el carro, Pe, al revés Tienes que tocar el carro y cuando toquen regresan, Pe Así tiene que ser, ¿ya? Yo gané Darián ganó Pero Chris, tú estabas ganándole al Darián ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste más? ¿No? ¿Tú ves? Ven, Tamir, ven La una, la dos, la tres, corre, corre Ven, tenés cuidado con esa señora, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Es la última Venga, acá, párate con ellos Es la última carrera, nada más Es la última Que te van a vencer a ti Tú no tienes que dejar de vencer Ven, ven, ven Ven, ven Y alguna más, la última Monte más a esecito al costado Siéntese, agáchase, agáchase Acá, acá No, no se echen pedacín Nada más así Ya, siéntese Y ahora, tres Ya, corre Ya, rápido Mira, la quita GANÓ Segunda La Tamara vamos a esperar que llegue Llega el tercero la Tamara Ahora si quieren seguir jugando Están cansados Ya listo, ya siéntense ya descansen Ya han perdido energía Estaban con ganas de jugar No quiero hacer una tienda Ay, señora loca no quiere que jugamos Loca, loca Miren ese hueco, hay un hoyo, en ese cerro Mira, en ese hueco hay un hoyo, en ese cerro Mira, ahí hay un lobo, mira ¿Ves ese hoyo? Ahí hay un hoyo Allá hay un hoyo, no sé por qué ¿Ves este lobo? Ahí hay un hoyo, ve No me puedo ver acá Ahí hay un hoyo, ve ¿Es ese hoyo? Tía, yo tampoco no la veo Ahí en el cerro hay un hoyo, ve ¿Acá? ¿Ahí? Un hueco No, mi mano no Un hueco 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 chiquito Sí, yo quiero ver No, allá, mira ¿Aquí está? Mira, mira, mira Ahí está No más mi mano, no más mi mano Ahí voy a comer ¿Ves? Ha habido un lobo feroz Y duja Sale por las noches ese lobo, creo ¿Ves? Allá está el hueco chiquito Un hueco Un hueco chiquito